Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias de Puerto Rico. Y el mundo me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que ahí pues pongo noticias durante el día. Como siempre te digo, si te gusta este video, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Bien, esto es para darle seguimiento a la novela de Rubén Sánchez, Verónica y la ex esposa de Rubén. Ayer, pues Rubén Sánchez salió huyendo de la prensa bochinchera del país, salió con un escorta y todo. Y también les voy a poner aquí los comentarios del día de hoy, por la mañana, cuando Rubén Sánchez estaba en WKQ580. Pero primero, vamos al video en el que Rubén sale volando, corriendo, escapado, pitado, como usted quiera decirle, ¿verdad? El adjetivo que usted le quiera poner, dio 100 metros, este Coulson, de todo, todo lo que usted quiera ponerle. Vamos a ver por aquí ese momento. Ahí sale con un guardia de seguridad. Ahí va. Viene corriendo Rubén por la parte de afuera. Ahí va. Rubén trata de irse. Rubén trata de irse. Juliana Loagadra. Ahí viene. Ricardo Eladio al lado. Y como... Ahí va. Ahí se metió la guagua. Ahí va. Como Spidi González. Se le puede también llamar Spidi González a Rubén Sánchez. Spidi González. Vamos a ver. Nuevamente. Ahí tienen al guardia como que... ¡Ey! ¡Ey! Nadie toque a Rubén. A la estrella de WKQ. Vamos allá. Ahí está. Nuevamente. Rubén por afuera. Rubén por afuera. Juliana lo tiene gardeado. Juliana lo gardea. Ricardo Eladio no puede. Ricardo Eladio no puede. Juliana lo tiene. Ahí. Viene. ¡Wow! Adentro. Ahí se metió. ¡Uy! Rubén, Rubén. Ahí ya vieron a Rubén huyendo de la prensa bochinchera de Puerto Rico. Porque, ¿ves? Esta es la prensa bochinchera. La comáis y lo sé todo. Bien. Vamos ahora a los comentarios. Señoras y señores. Ustedes siempre saben que son los mejores. Los comentarios. Uno se los vive. Vamos a ver los comentarios por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Rubén. ¿Qué tiene tu ex que no tiene Verónica? ¡Ay, moñaño! Por aquí otro dice Rubén. Verónica es una cuernúa. Por acá hay otro que dice. Rubén, deja todo pago. No canceles nada de la boda. Yo voy y me caso con Verónica. Por aquí otra persona dice. Rubén. Verónica está más buena que la otra. Por aquí. Sigue. Tan inquisitivo que eres con los entrevistados y tan poco profesional que estás manejando la manga que te dio la comáis con Milna y con ese alicate de emisora. Feo te quedó. El intento de la entrevista con Juliana de los de todos que fue tú supervisada. Dice ahí. Madura contra que ya eres un hombre entrado en edad. No abuses de tu mal nombre. Ahora el pueblo tiene el bolígrafo y lo prende y lo apaga. Respeta a las mujeres, a tu público, a la familia de Milna, Verónica y a usted mismo. O sea, que ella se refiere cuando él hace así, apaga y prende él. Usted me está mintiendo. Rubén. Usted es infiel. Dígame, conteste la pregunta. Por aquí. Dice. Por aquí una persona dice. Gente, respeten la vida de los demás. Métanse en la suya. Feliz Navidad. Por aquí dice. Este charlatán le da un nuevo significado a la frase cara de lechuga. Hay otra persona que le escribe. Verónica, los cuernos caducan a los dos meses. Por ahí otra persona le dice. Gente, suave, es temprano. Respeto. Disfrutemos la Navidad. Hay otra persona por aquí que le dice. Rubén, charlatán, estás gozando. Cásate con las dos. Pero usted es más sensual. No te dejes. Por aquí otra persona le dice. Buenos días, Rubén. Estás más pegado que el Tracy Lou que vende pitusa, bro. Verónica. Y que no te digan en la esquina. El venau, el venau. Pero con mucha salsa. Esos fueron los comentarios que está haciendo la gente ahí en WKAQ 580. En qué quedará todo este lío, ¿verdad? De Rubén. Que ha causado todo este revuelo desde la semana pasada que la Comay sacó el video a relucir que estaba besando a su ex esposa. Así que, nos vemos en el próximo video. Pero recuerde, déjeme su comentario porque la opinión de usted cuenta. Así que ahora sí. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.